Tritordeum inicia su viaje en el campo, en los rincones más especiales que sólo conocen los más afortunados. La tierra, el sol, los animales. Precioso ecosistema a conservar. Por eso, algunos agricultores buscan alternativas justas y sostenibles. Para ti, para mí, para todos. Manel es uno de ellos. Un hombre que siembra felicidad, que innova, que juega con la naturaleza, mima la tierra y recoge lo mejor de ella. Un hombre incansable, que respeta la tradición, la entiende, la cuida y, sobre todo, la defiende. Manel, ¿por qué Tritordeum es más que un cereal para ti? Me gusta cuidar nuestra alimentación, entonces me gusta plantar cereales naturales que respeten el medio ambiente como Tritordeum. Además, sé que Tritordeum es resistente a la sequía y a las enfermedades propias del cereal, como la roya. Entonces, me da tranquilidad porque sé que tengo la cosecha vendida.